El jugador coletivero Bueno, yo soy, por ahí si ustedes no conocían, acá están hablando conmigo ¡Dale, carasco! ¡No se nos escapa! ¡Dale! Nosotros querimos ganar el partido, no querimos hacer la fiestita de ellos ¡Dale, dale! ¡Dale, paramos! El estilo del juego se va dando un poco a lo que es la cancha Entonces quizás de primera no le das, ¿viste? Y la tenés que frenar antes El delantero tenía una pelota y pateaba y salía con la piedra, salía la pelota, la piedra Era rústico, rústico Lo hicimos posible Volvimos a San Martín Y para siempre Agarro eso, hago los pasos previos Saca la tarjeta, agarra la goma Borrar todo, poner todo en condiciones Sacar el silbato, la moneda del partido ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ver que le faltan un par de minutos Hicieron un campeonato interno detrás de los muros y bueno Empezamos a seleccionar gente y de ahí, bueno, quedé y empezamos a entrenar Hoy los puntos quedan acá, viejo, ¡vamos! ¡Por nosotros y por Automoto! Y automoto en mi vida es mucho, soy presidente del club, me crié acá, mi familia me crió acá Jugué en el aire porque sabía lo que había errado, sabía lo que significaba, sabía que si no iba a tener otra revancha ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Golá! 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 ¡Qué fuerte aplauso! ¡Golá! 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 Para mostrarle a la gente lo que pasa también dentro de este deporte tan lindo! Sí, la verdad que es muy amplio el aspecto que tenés ahí, tenés equipos súper profesionales que están cerca de la primera división O como es la Liga de la Quiaca, como veíamos, que son jugadores que algunos no tienen ni técnico, por ejemplo Y el jugador más experimentado del plantel es el que menos los organiza un poco y salen a jugar Entonces tenés que ver las charlas en el entretiempo de cómo hablan y las indicaciones que se pelean entre ellos ¿En campeonatos oficiales de AFA? Son todos campeonatos oficiales de AFA, o sea que cualquier equipo de eso, hasta el de la Liga B de Ushuaia Si gana una serie de campeonatos, que dan una serie de resultados, que ganan seis campeonatos, podría llegar a primera, hipotéticamente Y ahí hablabas de tres años de trabajo, pero ¿dónde surge y cómo la idea debe reflejar esto en una película? Yo en realidad empecé a trabajar primero como reportero gráfico, sacando fotos en el ascenso Y uno de los chicos que llaman Fernando Prieto, que es con los que me acerqué, que me empezó a mostrar este mundo Dijimos, bueno, vos sabés un poco de cine, yo venía de trabajar en cine también Yo conozco, él fue el que investigó todas estas historias y que conocía esta cancha de chilecito, la de la Quiaca, la de Ushuaia Me dijo, bueno, si vos tenés los medios de cómo hacerlo, yo conozco las historias, unámonos y vamos, dale, y bueno, fuimos Unas imágenes divinas, esta película se estrena el 9 de agosto, ahora el jueves, la pueden ir a ver ¿En dónde? ¿En siete salas van a estar? Van a estar en siete salas, la verdad que salen dos en Capital y salen Bursaco, La Matanza, La Plata, hasta Rosario, San Luis O sea, estamos por todo el país y seguiremos después por todo el país ¿Y cómo fue el acercamiento puntual al Señor? Bueno, el Señor fue una de las primeras, en realidad fue una cosa fortuita, en realidad porque muchos partidos fuimos a cubrir Como el partido sin saber lo que iba a pasar y justo fuimos en un partido que Almirante tenía chance de salir campeón Pero estaba muy difícil porque no tenía que ganar Sarmiento, que era el otro equipo Y bueno, fue un partido épico en el cual él fue súper protagonista, digamos, había vuelto al club, digamos Tiene un penal faltando poco tiempo para el partido, se lo erra, pero después tiene la revancha faltando pocos minutos Mete el gol, termina el partido todos escuchando por la radio, como la vieja época, digamos, qué pasaba en la otra cancha Y bueno, cuando les avisan que el otro equipo perdió, se desató la fiesta y bueno, ahora le corresponde al Señor para contarlo Estamos con el héroe de la película Exactamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!